Octava serie para el Piranía, Leo Ramos para Niconorato, para Brianna Altamirano y para el colo Javier Pereira. Ya llega Gonzabresina con Leandro Campos, el de Torquín y Oscar Marichalal en Toni. ¡Se va a largo! ¡Lárgaro! Con Álvarez Neumático, se está distribuyendo el oficial de Pirelli. Buena alargada del Principito para irse adelante por el intermedio Piranía. Ramos queda en la segunda ubicación con el colo Pereira, tercero salta. El cuarto puesto rápido Leandro Campos y acelerar con el de Torquín de atrás para adelante. Ya lo mida el colo Pereira que se calza, sale para afuera y Campos es el nuevo tercero. Pasa Brianna, pasa a la máquina de Leo Ramos y ahí va Campitos, el cuarto es el colo Pereira. En la quinta ubicación está Honorato aguantándolo a Gonzabresina que le tira por adentro, pero por ahora no le alcanza la salida de la curva 2 en la 3-4 de la curva. Colorshop brilla la máquina de Brianna Altamirano para cerrar una nueva vuelta de carrera. N.E. Distribuciones y todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Primero, segundo y tercero sin sobresaltos, entendieron el radio de giro en la pista. El segundo es Leo Ramos con el tercero es Campos, se han escapado del cuarto que es Gonzabresina que pudo con el colo Pereira que viene muy complicado ahora tratando de aguantar a Honorato. Nueva vuelta en la recta N.E. para Altamirano, para Ramos y para Campos que se acerca a la lucha por la segunda ubicación en la curva bolleténica. Quiere el de Torquio y por ahora no le alcanza. Van a la recta apuesta, Campitos a la casa. Leo Ramos, esa es la lucha en este momento de la carrera mientras Brianna Altamirano entra en la última vuelta de carrera. Sí, de cara, el repuesto, stock, servicio y trayectoria. Pasa el cuarto Gonzabresina, pasa el colo Pereira, pasa a Honorato y cerrando Marichalar. Vamos a la recta apuesta, vamos a la curva tres, a la color shop a buscar un nuevo triunfo de Brianna Altamirano. El Principito va a ganar, ganó, ganó Brianna. Segundo el Piranía Ramos, tercero Campos. Paso, lo tomo así, triunfazo por gran mal.